¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a este su programa de divulgación científica, Tardes de Ciencia. Como todos ustedes sabemos, estamos viviendo una contingencia sanitaria por el virus, coronavirus o COVID-19, el cual nos ha obligado de alguna manera a tratar de transformar estos sábados de la ciencia y los talleres de ciencia para la fila de niños 2020 a modernizarnos y tratar de vincular a través de este medio, traerles a ustedes temas de interés, temas que de alguna manera nos, perdón, la redundancia nos interesan. En este caso vamos a tener a la doctora Yomar Melgar, la cual nos va a hablar de qué les pasa a mis intestinos cuando me estreso. Seguramente ella nos platicará de cómo tenemos todo un ecosistema de microorganismos dentro del intestino y antes de entrar a su semblanza, ella me recuerda a dos personajes de la historia de México, de la historia científica de México. Uno de ellos es un mexicano que pocos sabemos que lo es, el inventor Tomás Alba, mejor conocido como Tomás Edison, él pues fue un mexicano que nació en México y que desgraciadamente siempre lo reconocemos como americano. Sin embargo, no conocemos mucho a Andrés Manuel del Río, un español que nació en España, pero que finalmente descubrió un metal en la Nueva España, cuando México se independizó, él decidió ser mexicano. Por lo tanto, en el caso de la doctora Yomar, ella nació en España, pero como le comenté hace poquito, ella dice que ella es donde nacen sus hijos y por lo tanto es una mexicana, por lo cual le agradezco de corazón este acto de gentileza respecto a nuestro país, a la doctora Melgar, la cual es investigadora del Instituto de Ciencias Básicas, tiene un número de artículos indexados en el JCR y ella está trabajando en el Instituto de Ciencias Básicas. Por lo tanto, doctora Yomar, te dejo los micrófonos para que de alguna manera tengas toda, toda, toda la libertad para poder comunicarnos al respecto de qué nos pasa o qué le pasa a nuestros intestinos cuando nos estresamos. Adelante, doctora. Gracias, doctora Ángel. Esta pregunta me la empecé a hacer yo hace algunos años porque, no sé ustedes, pero mi vida es bastante estresante y normalmente me siento, cuando me siento nerviosa, los nervios se me vienen siempre a la panza. No sé si soy, no creo ser la única persona a la que le pasa. Si me emociono, siento como mariposas y si estoy muy nerviosa, se me puede cerrar la panza, se me puede soltar la panza, en fin. Todo tiende a pasar en ese centro neurálgico. El otro día, de hecho, mi hijo me enseñó un meme que ya no encontré otra vez que venía a decir, era del corazón y decía, ¿por qué me echan la culpa de todo si yo lo único que hago es bombear sangre? Y los intestinos decían algo así como, pues sí, a mí nadie me reconoce por mi tarea. Y es que las emociones realmente las generamos fundamentalmente desde nuestro aparato digestivo, desde nuestro intestino. Que si han venido yendo, se ha venido en denominar como un segundo cerebro en los últimos, quizá en el último par de décadas, porque tiene un número inmenso, pero realmente inmenso, de neuronas que van un poco por libre con respecto a nuestras neuronas cerebrales. Entonces, en el intestino se fabrican unas sustancias químicas que llamamos neurotransmisores y esos neurotransmisores son el motor de nuestro estado de ánimo. Los neurotransmisores no son más que unas sustancias químicas que transmiten información de una neurona a otra. Y nos van diciendo, lo veremos un poco más adelante, cómo me voy a sentir, entre otras cosas importantes. Pero en esa fabricación de neurotransmisores tienen una importancia impresionante el microbioma intestinal, es decir, todos los microorganismos que conviven con nosotros en nuestro intestino y en el resto de nuestro organismo y que hacen que en realidad seamos un ecosistema y no un individuo. Esto va a suponernos un cambio muy importante en nuestra mentalidad en los próximos años. Le llamamos el nuevo paradigma de la ciencia, de hecho, porque es el fin del individualismo, desde un punto de vista científico bastante interesante. Estas son algunas de las especies que hay en nuestro organismo. Estimamos que hay más de mil especies distintas viviendo dentro de nosotros. Aproximadamente pesan entre dos kilos y dos kilos y medio, es decir, más o menos nuestros bichos pesan lo mismo que nuestro cerebro. Se supone que hay entre 10 y 20 más bacterias, veces bacterias en nuestro cuerpo que células eucariotas de las que estamos formados. Y son entre 10 y 50 veces más pequeñas. Además de bacterias, deberíamos hablar de nuestro ecosistema vírico, que también se le está dando mucha importancia últimamente a toda la serie de virus que nos conforman y que entre otras cosas nos han hecho mamíferos, por ejemplo. A ver, esta cosa. Ese ecosistema que tenemos, como cualquier ecosistema, cambia según las condiciones. Va cambiando mucho a lo largo de nuestra vida. Ya sabemos, por ejemplo, que surge al interior del útero materno, es decir, cuando nuestra mamá está embarazada, ya empezamos a tener unos microorganismos parecidos a los de nuestra mamá. Esos microorganismos hacen cosas tan curiosas como determinar, por ejemplo, qué tipo de alimento nos gusta comer, que tiene mucho que ver con la dieta de nuestra madre. A lo largo de la vida, ese ecosistema va cambiando en función de qué, pues de cosas tan dispares como nuestra edad, como las hormonas que vamos teniendo, como si nos cambiamos de país. Yo al principio cuando llegué a México siempre lo cuento, que la venganza de Moctezuma era mi estado anímico habitual. Yo no podía oler unos tacos en la banqueta porque seguro, seguro moría, o sea, agarraba una gastroenteritis espantosa. Veinte años después ya no me pasa, mi ecosistema microbiano se ha adaptado a la situación. Hay esos cambios de lugar geográfico, de dietas, y los veganos, por ejemplo, tienen una microbiota mucho más diversa y diferente de la que tenemos los carnívoros. Las personas que viven en pueblos pequeños, donde todavía hay traspatio, tienen un ecosistema microbiano, o sea, tienen mucha más variedad de especies de las que tenemos las personas que vivimos en las ciudades. Cuanto más grande es la ciudad y menos variada nuestra dieta, menos bacterias o bacterias diferentes tenemos. Cuando somos ancianos cambia mucho nuestro microbioma, también se reduce el número de especies y luego pasa una cosa muy curiosa y es que han estudiado también la microbiota de la gente que tiene más de 100 años y es completamente diferente. Y ahora se está estudiando mucho esa microbiota, o sea, esos microorganismos que tienen los centenarios porque parece que están muy relacionadas con que hayan llegado a vivir más de 100 años. En todo ese microbiota, el microbioma que tenemos, si ustedes se acuerdan, los organismos, las células tienen un montón de genes y sí se acuerdan de eso. Los genes que son humanos no rondan los 23.000 en nuestro DNA, nuestros pares de cromosomas. Sin embargo, se está estimando que los genes que se deben a las bacterias que tenemos en el organismo, estamos hablando de cerca de 2 millones de genes. ¿Se imaginan lo que supone eso? ¿Se acuerdan de lo que hacían los genes de las clases de secundaria? Si alguien me quiere decir algo, yo encantada, les quiero poner un video de qué es lo que hacen los genes. Es un video corto para que recordemos la importancia que tienen los genes, porque lo que hacen los genes fundamentalmente es codificar proteínas. Esta es una célula, la unidad básica de cualquier tejido que viviera. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay segmentos llamados genes. Estos genes contienen las intrusiones para ser proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases nitrogenadas libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo del citoplasma. La fábrica de proteínas en el citoplasma, llamada ribosomas, se une al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee de a tres bases a la vez. A medida que cada triplete o codón es leído, el ARN transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena polipeptídica se pliega en una estructura compleja para formar, finalmente, la proteína. ¿Se acuerdan qué hacían las proteínas? Las proteínas, en realidad, lo hacen prácticamente todo lo que no sea generar energía. Solo a los que les gusta esto de la dieta ceto o keto, que está muy de moda, usan la proteína como fuente de energía. Pero la verdad es que a mí me parece una pérdida de tiempo usar las moléculas que sirven para todo lo demás, para lo único, para la que no son buenas, que es producir energía. Las proteínas se usan para todo. Transportan información, realizan catálisis, síntesis, están en la sangre, señalizan y regulan, producen los neurotransmisores, están en la producción de hormonas, en fin, están en todas partes donde se puedan imaginar un complejo, un proceso biológico, ahí están. Es decir, esa síntesis de proteínas es la que nos define. Y como teníamos dos millones de genes bacterianos en nuestro organismo, estamos suponiendo que son muy importantes en la producción de proteínas a nivel orgánico. Entre los neurotransmisores, que son los que manejan el estado de ánimo, que pareciera que la microbiota está implicada, están en temas tan importantes como el aprendizaje. Ahí está la serotonina, la noradrenalina, la cetilpolina. También está en los estados de ánimo, de depresión y de ansiedad. Cuando hay desregulaciones, influyen mucho los neurotransmisores. Y parece ser que la regulación de la microbiota intestinal ayuda mucho a regular nuestro estado anímico de alguna manera también. Bien. Entonces, si las bacterias estresan, nosotros nos estresamos. Esta pregunta me la vine yo a hacer algunos años, porque les decía yo al principio que yo vivo muy estresada. Y cuando, sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado, que mis hijos eran muy pequeños y yo iba corriendo de un lado a otro. Y de ahí surgió la pregunta, yo estoy estresada, pero ¿qué hacen las bacterias cuando se estresan? Esa pregunta se convirtió en una línea de investigación en la que ya llevo, junto con mis estudiantes, no sé, cerca casi ya de 10 años, y en la que estamos encontrando respuestas francamente interesantes. Por ejemplo, sabemos que a las bacterias, como a las personas, estresarse un poquito les viene bien. Mucho estrés, no, pero un poquito de estrés, fíjate que sí nos viene bien. Estamos aprendiendo que cuando las bacterias se estresan, cambian su forma. Lo primero que vemos son en el microscopio, que son normalmente más alargadas. Cambia la membrana de la bacteria. Y otra cosa que acabamos de publicar hace, que nos aceptaron el artículo de hace como 15 días, estábamos viendo que cuando cambiamos las condiciones, o sea, estresamos a la bacteria, también cambia algunas sustancias buenas que producen. O sea, cierto nivel de estrés es bueno para que produzcan más sustancias hipoglucemiantes, es decir, que pudieran ayudar en diabetes y antioxidantes, que pudieran ayudar en ciertos procesos biológicos. Las bacterias estresadas producen una cosa que llamamos en ciencia metabolitos, que son sustancias químicas, que parece que son mejores si están un poco estresadas las bacterias, que si no. Si la bacteria está muy estresada, se mueren. ¿Qué estresan las bacterias? En el fondo las bacterias estresan igual que nosotros, les estresan cuestiones tanto peregrinas como el calor y el frío, los cambios de temperatura, la falta o no tener alimento, no tenerlo, estar muy engentados también, o sea, cuando hay muchas bacterias, se llegan a estresar. La presencia o la ausencia de oxígeno, en fin, las bacterias quizás no se estresan por la pareja, porque no tienen esa preocupación normalmente, pero salvo esas cuestiones, en muchas otras se parecen mucho a nosotros y son un buen modelo para entender y comprender qué tenemos que hacer nosotros para dejarnos de estresar apoyándolas a ellas. En este sentido, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar a las bacterias y que nuestras bacterias estén sanas y por lo tanto nosotros estemos sanos sanos anímicamente, me refiero en este tema, más que en otra cosa? ¿Qué podemos hacer? Mejorar nuestra calidad de vida. Me preguntan por aquí si la alimentación tiene una relación en trastornos depresivos y de ansiedad. Sí, sí la tiene y muy fuerte. La comida chatarra, lo que llamamos comida chatarra, una mala alimentación, está muy ligada, de una manera que no sabemos qué fue primero el huevo o la gallina, a los problemas de microbiota. Porque al cambiar la dieta cambian las bacterias que hay en nuestro intestino y cambia por lo tanto las sustancias, los neurotransmisores que excretan o que sueltan al medio y parece que favorecen la depresión. También se está viendo lo contrario, que cuando hay ciertas bacterias en el intestino, la gente se deprime más o se deprime tanto. Hay muchas cosas. Déjenme ahorita, respondo todas las de salud, pero antes de llegar a salud, a la alimentación, que siempre es lo que más lo consideramos importante, le recuerdo los hábitos de higiene en un estilo de vida saludable, microbiota. Esto de comer sano, ¿qué es comer sano? Comer sano es comer variado, fundamentalmente, una alta cantidad de frutas y verduras, fibra, ¿la leche es buena o mala? Pues miren, para los mexicanos en general a veces no es muy buena. Tenemos un problema genético racial muy fuerte de intolerancia a la lactosa. Hay mucha gente que en México nos dice que no le gusta la leche. Eso es porque les falta una enzima. Hay una enzima que hace que mucha gente en México no dijera bien la leche. Eso se arregla tomando yogur. Por ejemplo, la leche es una excepcional fuente de calcio. También parece que si tomas demasiada leche te puede ayudar a descalcificarte en vez de calcificarte. Más que leche, es más saludable comer alimentos fermentados naturales, o sea, yogur, quesos, que nos ayudan a nutrir nuestro microbiota con alimentos fermentados. Son ricos en microorganismos buenos que van a llegar a nuestro intestino. Otras fuentes muy saludables pues es realmente esto de aumentar el consumo de frutas y verduras de temporada y reducir el consumo de carnes rojas, el consumo de los alimentos ultraprocesados. Las bacterias suelen ser muy flojas, igual que nosotros. Entonces, si ustedes les dan a las bacterias mucho refresco, como tienen mucha glucosa, es lo primero que van a comer. Y no nos van a producir metabolitos de interés porque solo van a crecer y crecer y engordar. No sé si logro explicarme en esta parte, pero esa parte de la dieta sí es muy importante, pero no es la única. Otra cosa que cuida nuestra microbiota y a nuestro intestino es la actividad física. Aquí les pongo que ahora la Asociación Americana de Medicina y Deporte sacó unas tablas en las que dice que los niños tienen que practicar una hora diaria de ejercicio activo, al menos una hora diaria. Y la gente mayor, o sea, nosotros los de mediana edad, tenemos que hacer unos 20 minutos diarios, que son 150 minutos a la semana. una media hora está bien, entre actividad moderada. La gente de la tercera edad también tiene que hacer esa cantidad de actividad, a lo mejor con menos intensidad, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos va a favorecer la motilidad intestinal y la oxigenación y nos va a mantener sana la microbiota. O sea, no se olviden de hacer ejercicio para cuidar a su microbiota. Otra cosa que es muy importante es dormir. Entre esos hábitos de vida, el sueño parece que también influye en las horas de descanso, no solo en nuestra salud integral, sino también en la salud de nuestra microbiota. Las horas de sueño es un faltante que tenemos siempre, sobre todo en los niños y en los jóvenes siempre tienden a dormir muy pocas horas porque las clases empiezan muy temprano y se acuestan muy noche. Y ahora con la contingencia eso pasa todavía más. Muchos de ustedes se acuestan en la madrugada y luego muchos jóvenes están teniendo de todos modos clases por fin muy tempranito. y la otra que hay que cuidar para tener bien a nuestra microbiota son las emociones. El otro hace también tendrá dos o tres semanas que acaban de patentar una bacteria que es contra la depresión. Es la primera bacteria intestinal que se va a poder utilizar de manera farmacológica, o sea, como medicamento, como un tratamiento auxiliar en depresión y ansiedad. Eso es para que vean la importancia que tienen nuestros microorganismos. Es decir, lo que van a hacer es cambiar el equilibrio digamos de los microorganismos que tenemos. Te consumes ese probiótico y al parecer sí te va a ayudar en los estados anímicos depresivos. Y bueno, esta es una imagen nada más para terminar de cómo están los microorganismos adheridos en el tracto gastrointestinal, en la mucosa, en las células epiteliales del intestino y ahí ven que están soltando un montón de bolitas. Esas bolitas representan a todas las los metabolitos, las sustancias químicas que van, que hay y que una de las cosas que hacen cuando las bacterias buenas están en mayoría es evitar que las bacterias patógenas lleguen a la sangre y causen muchas gastroenteritis, el E. coli o la salmonella están muy claramente relacionadas con la ausencia de un equilibrio positivo en el intestino. y pues yo no sé si tengan preguntas, yo aquí doy por terminado, no les quiero aburrir demasiado. No, 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 para nada. Preguntas. Aquí tenemos varias preguntas, mi estimada doctora. A ver. Nos dice Lister Galindo para todos, ¿el tipo de alimentación entonces puede tener alguna relación con el desarrollo y mantenimiento de trastornos depresivos o de ansiedad? Muchísima. Hay que consumir una dieta sana va a prevenir muchísimos trastornos depresivos y de ansiedad. De hecho, la depresión y la ansiedad, si ustedes se fijan, una de las primeras sintomatologías es comer mal, es agarrar el bote de helado y echarte el litro de helado, es tomarte tres o cuatro bolsas de palomitas del microondas, es no querer cocinar y comer una cantidad de azúcar desmedida, comer muchísimo chocolate, mucho refresco y esa cantidad excesiva de azúcar hace mucho daño a nivel depresivo y daño a nuestra microbiota y se vuelve un círculo un círculo vicioso del que la forma de salir, una de las formas de salir es una alimentación saludable que va a nutrir a nuestra microbiota, va a recuperar el equilibrio de nuestra microbiota. Por otro lado, es muy interesante saber que los niveles de estrés y episodios de depresión en el organismo afectan tanto a la flora intestinal. Por otro lado, Daniela, comenta que si la leche es buena o mala para las bacterias. Pues para las bacterias lácticas es buenísima porque les encanta la leche. Para nosotros, les decía que más o menos por aquello de que nos cuesta digerir la lactosa y ahora últimamente se está viendo que el consumo excesivo de leche descalcifica al vez de calcificar. O sea, como en todo hay que tener un equilibrio en qué comemos y cuándo. Por ejemplo, una práctica muy mala nutricionalmente que promovemos en los niños es darles de cenar unos tacos y un vaso de leche porque el calcio que tiene la leche compite con el hierro que tiene la carne y no absorbe ni el calcio de la leche ni el hierro de la carne. Sin embargo, si te tomas los taquitos con un jugo de naranja, el ácido ascórbico, la vitamina C, que es ácido, favorece la absorción del hierro de la carne y dejas la leche para otro momento donde no compita por nutrientes. En la alimentación se trata como en todo de equilibrios. La leche es buena si con medida. Bien. Luego, yo tengo otra mientras leo las demás que te quiero comentar que les va a llamar seguramente la atención a todos los que están aquí. En Europa hay estudios en los que hacen trasplante de heces fecales. Es decir, toman gente, un conjunto de personas que sean muy sanos, toman muestras de heces fecales, las procesan, las mezclan con la tal, luego las introducen al intestino a través de una cápsula y entonces supone que eso ayuda a la gente a adelgazar o ayuda a la gente a estar más sana porque de alguna manera están incorporando ciertas cepas en el organismo. ¿Qué opinas de esta terapia? Mira, eso se empezó a usar con una infección hospitalaria que es muy difícil de curar, que es la del clostridium difícil, se llama difícil, imagínense lo difícil que es quitarlo. Lo que hacen, ellos le llaman puti o saté de popó, así literal, es el nombre y normalmente agarran la flora intestinal de una persona supuestamente sana y te ponen una lavativa. Ha funcionado muy bien en cuestiones de infecciones intrahospitalarias. Es muy controvertido el tratamiento porque no conocemos bien la microbiota que tiene otra persona y lo que tenemos mil especies de las cuales realmente no tenemos ahora mismo identificadas yo creo que más de 200 y hay un gran agujero negro en el conocimiento de cuántas tenemos y qué hace cada una y qué hacen en cada uno de nosotros. Entonces, salvo casos así como estos que tienes una infección y que no hay una, tiene una resistencia a antibióticos tan fuerte que no que te vas a morir literalmente si no te lo hacen no lo recomendaría. Se puso muy de moda en cuestiones naturistas para bajar de peso porque hay unos experimentos por ahí que hicieron en el Instituto Paster muy bonitos en el que toman dos ratones bueno un ratón gordo y un ratón flaco y entonces agarran la microbiota son las bacterias del ratón gordo y luego se lo dan a otro ratón flaco pero que toman a otro ratón que toman los mismos alimentos que el ratón gordo y el ratón no engorda es decir parece que sí la obesidad está muy relacionada con el tipo de microbiota que tenemos y si tú le pones los microorganismos que tiene un ratón gordo a un ratón flaco el ratón engorda y al revés parece que adelgaza o sea está muy interesante el rollo pero a mí me parece que nos falta realmente mucho por entender por conocer cada una de las especies para hacer un tratamiento hoy por hoy yo no dudo que sea la medicina del futuro cuando el maldito que es como se hacen esos análisis genéticos cuesta mil pesos y no cincuenta mil claro hay otra varios de ellos coinciden y hablan de los probióticos entonces resumiendo las preguntas una sería ¿existen probióticos milagro o maravillosos otra después de consumir antibióticos es bueno tomar una tomar flora intestinal y cuál sería la buena recuerdo cuando en los años 60 deforestaban y se 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 entonces que tiene que tiene que ver esto con esa es una cuestión que también está cambiando hace cinco años te hubiéramos dicho los probióticos son maravillosos y la verdad es que el primer día que yo empecé a leer que no eran tan maravillosos me llevé un disgusto porque buena parte de mi línea de investigación se me tiró al suelo y este pero nos tenemos un poco que adaptar probióticos hoy por hoy la definición dice que tienen que ser de origen humano eso nos limita mucho es decir los han sacado de un organismo el más conocido por todos es el caso y sirota el que está en el yacul es un microorganismo que se aisló en los años 30 de heces humanos de poco y todo el mundo se ha tomado un yacul en su vida o dos y sirve ayuda si si ustedes se van de viaje ayuda a que no te dé diarrea del viajero por ejemplo está está muy el yacul está muy estudiado precisamente en eso otras cosas en las que yacul que es el que digo yacul porque es el que tiene más estudios en el mundo porque es el más viejo o sea es de los años 30 otra cosa en la que se ha visto que sirve es cuando la gente tiene tratamientos de quimioterapia en cáncer los tratamientos de quimioterapia son muy fuertes y matan toda la microbiota entonces te ayudan a colonizar el intestino aunque sea con el con el caseis y rota este ahora el problema de la de la reducción del ecosistema es más o menos grave en el sentido de que a diferencia de los patógenos las las ah bueno antes de decirles esto además de probióticos los microorganismos buenos que están en los alimentos no se pueden llamar probióticos por definición que es con la que casi todos nosotros trabajamos o sea con alimentos tradicionales que este tienen microorganismos que fermentan y que cuando llegan al ecosistema a nuestro ecosistema hacen algo bueno estamos en una pelea y los investigadores es bastante fuerte en esos términos pero este los microorganismos buenos las bacterias lácticas y algunas levaduras que son los que más van a encontrar en las farmacias una de las cosas que las diferencia de los malos es una cosa que le llamamos tiempo de residencia es decir desde el último yakul o sinuberase o lo que ustedes gusten que se toman a los 15 días eso ya no ya no hay muestras en heces de ese microorganismo o sea tienen una vida corta en nuestro intestino eso nos ayuda a a prevenir un poco el problema este de la alteración del ecosistema que es muy complejo yo personalmente prefiero cambiar las cosas a través de una dieta saludable y alimentos fermentados naturales pero si ustedes están en un tratamiento fuerte de antibióticos se puede tomar a la vez el probiótico que el antibiótico los probióticos normalmente son resistentes al antibiótico y van a ayudar durante o sea uno de los daños más fuertes que ocasiona una enfermedad infecciosa grande no sé estoy pensando una infección urinaria este de mucho tiempo te destroza el intestino el tomar probióticos a la vez te va a ayudar en ese periodo ojo yo no recomiendo que sea constante porque entonces si ustedes toda la vida dependen del probiótico que sea si va a generar una alteración en esas mil especies porque estamos metiendo mucho de una especie igual que los eucaliptos en el bosque o cuando se llevaron los conejos a Australia que es el otro ejemplo que siempre ponemos en la microbiota si ustedes saben esa anécdota en Australia no había conejos y entonces en algún momento cuando llegaron los colonos empezaron a escapar los conejos de las granjas y como no había ningún depredador pues ahora no saben qué hacer con tanto conejo acabaron con todo y nos da mucho temor que eso nos pase a nivel intestinal porque no deja de ser un ecosistema ahí te va una pregunta producto de lo que están haciendo el tatino por ejemplo sería muy interesante conocer muy bien la microbiota de personas longevas tratar de hacer metabolómica con las mezclas complejas para tratar de ver si de alguna manera hay algo por ahí interesante buscar la famosa fuente de la juventud por otro lado sería muy interesante ver epidemiológicamente de la gente que logra sobrevivir de manera fácil con el COVID-19 y tratar de ver si la microbiota que se encuentra en el intestino puede tener alguna pues alguna participación en esta estimulación de la inmunidad superior al resto de lo primero de los centenarios la verdad es que a mí esta pena me dan pobrecitos están hiper investigados en todo el mundo o sea yo creo que la gente que tiene más de 100 años debe estar harta de que todos los investigadores los vayan a visitar y los vean y les pregunten y tomen sus heces y su saliva y les hagan encuestas de sus hábitos de vida y les hagan historias sabemos mucho de esa gente y se está estudiando la metabolómica precisamente intentando encontrar esa pues eso la fuente de la eterna juventud del asunto del COVID yo no he leído todavía ningún estudio de microbiota y COVID a lo mejor es muy temprano y ahora nos estamos centrando más en lo en lo inminente que es en el tratamiento se sabe que los factores de riesgo asociados el más fuerte en nuestro país es hipertensión y diabetes y ambos si están fuertemente ligados a la microbiota intestinal es un tema es un tema es un tema muy interesante si tuviéramos los recursos para hacer virología en la universidad pero es un tema súper interesante y no dudo que sea de los importantes porque hipertensión y diabetes en México la gente que se muere no son los ancianos son la gente de mediana edad con diabetes y con hipertensión porque ya se asoció a la ECA y una de las cosas que está más estudiada en probióticos y en microbiota es la regulación precisamente de la angiotensina que para que me entiendan todos es una enzima que regula la hipertensión la presión arterial y los microorganismos este la regula otra cosa que comentan que preguntan por ahí este hay muchos probióticos comerciales pero muchísimos muchas veces el éxito de unos y de otros es que unos se destruyen en el estómago por lo tanto hace falta a veces microencapsular esa es una la otra es que hay que comerlos tomarlos después de comer tenemos la mala costumbre de tomar el yacul o lo que sea esto en ayunas y en ayunas nuestro pH intestinal es de 2 y entonces se muere el probiótico cuando el pH es de 3 después de comer el probiótico sobrevive sin ningún problema de eso tenemos bastantes tesis hechas en la universidad y lo tenemos bastante reportado la encapsulación es otra técnica que pues que se está usando bastante en realidad el alimento funciona como una cápsula entonces en los estudios que hay no encapsulados sino en los que te tomas el probiótico en una matriz alimentaria en un queso por ejemplo la supervivencia es muchísimo mayor del probiótico pero es verdad que los los probióticos se mueren en el estómago esa es una verdad la otra verdad es que sobre todo los que vienen en leches fermentadas en alimentos líquidos en quesos en yogurcitos y cosas de estas tenemos un problema muy fuerte con la cadena de frío por ahí estoy viendo que están Ani y que está Yasmín y a las dos les ha tocado y no me dejarán mentir que Ani hemos intentado aislar de una leche fermentada un probiótico y están todos muertos y eso nos pasa año con año entonces muchas veces los que están consumiendo supuestamente probióticos no están consumiendo nada lamentablemente la cadena de frío se ha roto y los microorganismos están muertos Yo creo que en el caso de los probióticos comerciales de bajo costo ¿serán negocio o realmente coadyuvantes de la buena salud? Yo creo que tienen más que ver con el negocio las pruebas que estamos haciendo muchas veces están muertos o sea haces una siembra ¿cómo sabemos que está muerta una bacteria? las digamos que las ponemos a crecer en un medio ellas se multiplican muy rápido pero lo que nos ha pasado es que están completamente muertas y nos ha pasado con probióticos de algunas farmacias y sobre todo los del súper ¿por qué lo comento? porque aquí también preguntan si la microbiota en el intestino grueso intestino delgado es diferente o parecida porque evidentemente la del estómago es diferente entonces cuando un probiótico entra por consumo oral va a pasar por el estómago entonces ¿qué puede ocurrir o cómo? a ver básicamente cuando comemos tomamos un alimento lo primero que pasa es por la boca la boca tiene unas enzimas que son que destruyen fundamentalmente carbohidratos y empiezan a destruir proteína una vez que han pasado por ahí que ustedes además masticamos la comida la tragamos pasamos al estómago el estómago si se acuerdan es un ambiente extremadamente ácido donde además del ácido hay enzimas sobre todo enzimas proteolíticas es decir enzimas que rompen la proteína en aminoácidos eso mata a casi todas las bacterias de 10 a la 9 que son mil millones de bacterias que consumimos por gramo en una cápsula o en un yogur nos van nos van a quedar mil es decir se va a morir un millón casi no queda ninguna vida es una escabechina todas se mueren y pasan unas poquitas al intestino pero como las bacterias se reproducen muy rápido en el intestino subió el ph ya llegamos a un ph que es cómodo para ellas y además en el intestino las bacterias tienen un montón de nutrientes o tienen aminoácidos y tienen carbohidratos simples que les ha producido tanto el estómago como la boca y entonces ahí crecen mucho y se pegan se adhieren a las células epiteliales del intestino delgado para que sean buenas en realidad es donde las necesitamos en intestino delgado ¿por qué? porque ahí es donde se da el proceso de absorción de nutrientes a la sangre fundamentalmente en una segunda etapa pasan a colon pero lo que hay en colon en colon las bacterias lo que van a hacer las que están ahí que son muchísimas más y de otras especies lo que van a hacer es fermentar la fibra parte de la fibra que consumimos y van a producir unos ácidos grasos de cadena corta que son imprescindibles en muchos procesos hormonales van a producir ácido butírico y propiónico fundamentalmente que se está viendo la importancia metabólica que tiene eso por eso las enfermedades hormonales hipotiroidismo en fin muchas de esas problemáticas se están empezando a relacionar con problemas colónicos o sea en el colon que van más allá del estreñimiento o sea la gente con estreñimiento llega a tener otros problemas de otra índole porque al no comer la fibra que necesitan esos microorganismos no se producen esos ácidos grasos que se necesitan por ejemplo hay un concepto que se llama hongos endófitos seguramente también hay bacterias endófitas probablemente muchos de los alimentos frescos de origen vegetal traigan consigo bacterias hongos endófitos y estos además de la función que sirvan para la planta para el vegetal dentro de su protección etcétera seguramente deben de influir probablemente si logran pasar esta barrera del estómago a modificar nuestra flora y por otro lado la apéndice por ahí dicen es una especie de separio un reservorio y mucha gente se la quitan porque se enferman o lo que sea les afectará en la salud yo supongo que las bacterias crecen en otro lado pero es posible que lo del apéndice estemos viendo las consecuencias yo me acuerdo que toda la vida se había dicho que el apéndice era un órgano que no servía para nada y que estábamos mal diseñados y no tiene más de 20 años que se empezó a ver su importancia fisiológica como eso como una reserva digamos ecológica de nuestra microbiota parece que pueden generar que otras partes pueden hacer la función pero como en otras partes si pasa el volo alimenticio o sea la popó va haciendo va moviéndose hay mucha más movilidad y sobre lo otro yo estoy de acuerdo de hecho tenemos una bronca científica entre investigadores de distintas partes del mundo porque los puristas dicen es que los probióticos los buenos solo son los que están en heces humanas y nosotros decimos oye espérate el ecosistema es el mismo si yo me estoy comiendo un queso artesano un tepachi acaban de publicar un equipo de México que una chica que por cierto es egresada de la maestría de alimentos de acá de la UB un lactobacillus para casei en un tepachi que parece probiótico o sea en muchos alimentos tradicionales hay microorganismos buenos si me los como forman parte de mi ecosistema porque los tengo que encontrar en heces para que sea probiótico tenemos ahí una diferencia entre sobre todo los franceses que no están muy por la labor de este concepto y investigadores más de lo que de nuestra franja tropical de lo que es México de lo que somos China Corea que somos los que más o menos trabajamos cosas muy parecidas en este ámbito y tenemos esa misma inquietud que mencionas porque para mí el ecosistema es el mismo si me lo estoy comiendo pues Yomar el tiempo se nos acaba me gustaría que les dieras por favor tu correo electrónico para las dudas que faltaron de responder este ¿cuál es su correo? mi correo es gemelgar arroba v.mx y normalmente estoy en el Instituto de Ciencias Básicas ahí me pueden encontrar para cualquier este cuestión o cualquier colaboración o lo que gusten en el nuevo laboratorio de la doctora Yomar en el nuevo laboratorio que ya hasta ventanas nuevas vamos a tener que bueno pues doctora Yomar muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes a su programa de divulgación científica de tardes de la ciencia quiero agradecer también a la doctora Gladys Yáñez como al ingeniero Rodrigo López gracias a ellos logramos tener este programa ya que se han esforzado por tratar de promoverlo y por construirlo muchas gracias a todos esto fue tardes de la ciencia yo soy Ángel Trigos director de las investigaciones de la Universidad Veracruzana un abrazo para todos y feliz tarde y fin de semana hasta luego y fin de semana y fin de semana y fin de semana